Hola que tal, bienvenidos, pues esta vez te traigo unas mini compritas en el centro de la Ciudad de México. Hola amigos, me da mucho gusto que estés aquí acompañándome, mi nombre es Kareli y te invito a que te quedes a ver este video. Este video, ahorita voy a aprovechar a grabarlo porque siempre me pasa que dejo siempre las compras casi hasta el último bien acumuladas. Y estas son unas pequeñitas compras que hice en el centro. Y para empezar te voy a mostrar antes que nada lo que compré con los ambulantes. Esto fue en la calle de Moneda y la calle Correo Mayor en la esquina. Ahí vas a encontrar un puesto donde venden ropa interior. Y yo andaba en busca de estos. De estos, no sé cómo se les llame, top. Es un top, no sé. Son de este Unitaya. Aquí dice que son tipo sport, yo creo porque es de espalda olímpica. Estos me los vendían cada uno en $75 pesos. Y de mayoreo en $65 pesos. Yo compré tres, este de espalda olímpica. Este y este que es más normalito. Este no es de espalda olímpica. Este tiene más rectos los tirantes. Estos son así. Por la parte de adentro también vienen así todos de aquí. En la parte por dentro de la copa hay una abertura donde puedes sacar y meter como un rellenito que viene. Déjense lo saco. Miren, esta viene en la parte de enfrente. Por si no te gusta usar esto, pues ya se lo retiras o para lavarlo se lo retiras o se lo vuelves a colocar. Entonces les repito, estos entre la calle Moneda Esquina con correo mayor. Ahí vas a encontrar este puesto donde venden este tipo de top. En Izarana lo que compré ahí fue este paquete de algodón. Ya se me había acabado el algodón para despintarme las uñas. Y pues bueno, ahí compré este paquete. Si está grandecito de algodón, trae 100 gramos. Vean, si está grandecito. Es de esta marca. Precios se los dejo en la caja de información, chica. Ahí también encontré estas mascarillas de carbón. Que me traje cuatro. Es que la caja francamente la venden muy cara. La venden a más de $75 pesos la caja. Y pues en los chinos la puedes encontrar hasta $40 y $45 pesos cuando te las quieren vender a menudeo. Porque siempre los chinos te van a vender a mayoreo. Pero alguna vez llegué a conseguirla a una sola pieza en $45, máximo $50 pesos. Y ahorita no compré cada uno de estos. Me parece que fueron $7.50 vale cada sobrecito de mascarilla. Que tampoco no es muy caro. Pero estos sí te los recomiendo mucho para removerte todos los puntos negros de tu nariz. O en esta parte de tus pómulos en la frente. De verdad que te arranca, te arranca los malos pensamientos hasta los pecados. Te purifica esa mascarilla. También allí en Izarana compré nuevamente. Porque me acabó muy rápido los delineadores negros estos de Bisú. Bueno, volví a comprar otro. Porque ahí tengo otro ya, ya está muy pequeñito. Yo compré este Bisú Tintaline en tono negro. Estos son bien cremositos. Verdad que me... Ay, de verdad que me gustan mucho. Con tantito que toque la piel ya te pigmenta bien negro mate. Y también compré este que ya les traía ganas. Yo siempre decía a mis amigas que me recordaran. Ahí en la pantalla se ve azul rey, pero no. Es morado. A ver, déjenme lo pruebo porque ni yo... Ay, qué bonito se ve el color. Miren. Este es un delineador en punta plumón. Está muy bonito. Yo ya le traía muchas, muchas ganas. Compré también este ahí. También compré este juego de perfiladores. Ahí tengo otros perfiladores, pero ¿qué creen que no me gustan? Estos, chicas, marca Gabriela. De verdad, ahí no se ve la marca. La marca es Gabriela. Para estos, estos les garantizo que les van a durar bastante. Son súper, súper filosos porque desde que tú pasas te va quitando todos los vellitos. Para mí de los mejores son estos perfiladores. Sí duele un poquito el codo para comprar este perfilador porque para los precios del centro estamos acostumbradas a precios más económicos, hasta perfiladores de 5 pesos. Pero estos perfiladores, pagas por ellos como 50, 55 pesos por ellos. Y también compré esto que ya me consta que sí sirve porque ya lo probé en alguien. Y sí funcionan. Miren, son estas puntitas. No sé si se alcanza a apreciar. Estas puntitas que son para retirar espinillas y todo esto. Yo porque ya me habían dicho, a ver, cómpralo, vamos a ver si funciona. ¿Y qué creen que sí funciona? Pero, o sea, yo soy muy agresiva, ¿o qué? Porque sentía yo que casi les arrancaba el pedazo de piel. Pero, o sea, tú ves la espinilla, las entras, apachurras, tantito y solito sale. Pero, pues, creo que a mí me dicen que yo lastimaba y no sabía. Y si no los sé utilizar, pues yo creo que ahí se va a quedar. Pero este sí tuvo un precio. Este es de la marca Dubai, porque habían otros tres más económicos, hasta de 6 pesos había. Pero estaban muy, muy frágiles. Los doblabas con mucha facilidad. Dijeron, no, pues no me va a servir para la fuerza que metí. Ya hubiera doblado esto. Entonces, esta es marca Dubai, por si les interesa. También ahí en Isarana tienen varios. Algo que ya se me había agotado. Este delineador es de la marca Profusion. Es a prueba de agua. Es negro. Aquí les voy a mostrar este. Es que como me gusta a mí este tipo de delineador. Me gusta mucho, mucho, mucho. Y también hay otro de la marca Pink Pintiuno que también me gusta mucho. También se los recomiendo mucho. Esta es la prueba de agua. Y la puntita es tipo fieltro. Aquí está. Esta es la puntita. Ahí se ve. Es una puntita muy, muy dura. Ahí tengo ya unos swatches de un video que les hice. No sé si ya salió. Si ya salió, te lo dejo sugerido por aquí. Y si no, pues velo. Son de unas compras en la tienda de Brush Brush. Y para finalizar en las compras en Izarana, por fin me compré unos labiales. Bueno, no son labiales, son gloss. Los nuevos gloss de Bisú. Nada más me traje estos cuatro tonos. Me lo pensé para traerme más porque no todos los tonos me gustan. No todos me llaman la atención y también estuve viendo otros videos donde veía que eran muy, muy transparentes como gloss. No me gustan. Estos sí me gustaron. Se los voy a mostrar. Este es el tono Florita que yo desde que los vi, híjole, me encantaron. Este es el tono Florita que se me hace como, ay, vean nada más. Vean ese tono. Es como un tono bugambilia, fuchsia. Ay, está súper hermoso. Es este tono Florita. El siguiente tono que te voy a mostrar de gloss es este rosa estrellado. Mira, en vez del rosa te muestro este. Jaspe. Este es el tono que estaba agotado. Estaba vacío el lugar para verlos. Dije, oye, ¿qué tono es este que está agotado? Y los iban bajando y así lo tomé. Vean ese tono. Es un tono nude muy bonito. Ay, qué bonito está. Es un tono nude. Lo bueno que es un gloss con cobertura es lo bueno. Y no están nada caros. Están en 20 pesos. Y este tono granate es como un tono vino. Ay, hermoso. Vean. Para esta temporada de invierno se llevan muy bien los labios muy cargados. Eso es algo que deben de ustedes de saber. En invierno los labios muy cargados se ven muy bonitos. Y este es el último tono. Ahora sí. Este rosa. Que es... Ay, no. Este es el Florita. Ya se los estoy mostrando otra vez. Ya ven. Le estoy mostrando Florita otra vez. Corazón veo que se veía igual. No me hagan caso. No he dormido bien. Este es el otro tono que les quería mostrar. Este rosa. Miren. Qué bonito tono. Ay, no. Estoy muy encantada con estos gloss de Bisú. Porque se me han estado resecando los labios ahorita con la temporada de frío. Los labios se resecan y lo que menos quieres, o bueno, al menos yo lo que menos quiero es usar un labial indeleble. Yo quiero algo más cremosito, más hidratante. Algo que no sienta que los labios hay como pasitas ahí todo. Y en Cosmetic World compré esta paletita. Esta paletita, la de Heavenly Night. Esta es de la marca Cara. Está bien padre la paleta. Ya la usé. Le subí por Instagram un maquillaje que hice con esta paleta. Está bien bonita esta paleta. Estuve viendo todas y pues de todas como que. Pues no. No. Los colores se me hacen muy repetidos. Y. Pues miren. Aquí están los tonos. Este moradito. Está bien bonito. Ay, no sé qué tiene ese color que me encanta. Y ya. Acabando los tonos de. Miren. Aquí está. Esos tonos de la paleta. Ay, no sé qué le pasó aquí. Ah, me embarré de gloss. Bueno, aquí se ven los swatch. Está muy bien pigmentada. Muy buena transferencia. Se maneja muy bien esta paleta. Está muy, muy bonita. También la encontré. Vi esta misma paletita. Aparte de Cosmetic World que es donde yo la compré. El color y la fantasía. También vi que manejan esta marca. También ahí la pueden conseguir. Porque también entré a esa tienda. No compré nada. Yo iba en busca de los esmaltes. De más esmaltes como los que les mostré en el video anterior. Esos padres. Hicimos que tanto les gustaron. Pues ya no encontré más esmaltes. Sí había de la marca Italia. Pero. Ya no los mismos. También en Cosmetic World tenían una bandejita donde tenían algunos productos en descuento. Y eran estos dos. Estaban en $15 pesos. Este es un iluminador. Que se ve así tornasol como rosita. Déjenme les muestro. Miren qué bonita. Está la tapita también bien brillosita. Y este es un iluminador. Vean qué bonito está. Este me gustó porque yo vi un maquillaje que hicieron con él. Ay es que ya me, no sé, ya me torcí el brazo. Ahí se ve muy blanco pero se ve violeta, moradito. Muy bonito. No, la verdad se ve muy pálido ahí el color. Se ve morado, eh. Moradito con ganas. A ver aquí en la sombrita. Ahí se ve. Ahí se ve más moradito. Y yo lo vi que lo pusieron sobre un labial. Y se veía bien padrísimo. El olor huele a químico. No es muy agradable. No es de mi gusto. No, no me gustó el olor. No me gustó el olor. La verdad no. Pero, pero se ve bien bonito. Se ve duocromático. Este tiene reflejos rosas, lilas y azulosos. O sea, sí se ve bien padre. Y este otro que sí es un labial de estos tipos holográficos que te transforman tus labiales. También este cuando lo testé allá me gustó mucho. No, es que no se ve nada ahí. Aquí, miren qué bonito se ve. Parece un iluminador de estos de los de Prolux. A ver por acá que no tiene. Ahí. Ah, aquí no se ve nada. Esta cámara no. Les voy a dejar la imagen en Instagram para que ustedes la vean. Así como se ven los iluminadores de Prolux o cromáticos así en dos colores, los holográficos. De esta forma te deja los labios, este labial. Se ve súper bonito. Por eso lo compré. Porque cuando lo pasé por aquí me quedé. Wow, se ve hermoso. Y yo no soy de comprar esto, pero sería precioso. Y me traje este banana de la marca Clean Color. Ahí está este polvito amarillito. Que hay algunas bases que nos quedan un poco rosadas. Ay, no lo puedo abrir. Está pegado. Ahí está. Aquí está el polvito. Sí se ve amarillito. Y me gusta como cuando tus bases son muy, muy rosadas. La puedes ya neutralizar un poco usando, utilizando este tipo de polvos. Este es el polvo banana de Clean Color. No se olviden que precios y todo eso en la caja de descripción. Y por último esta base que prácticamente no la pagué yo. La pagó mi amiga. Mi amiga me la regaló mi amiga Jackie. Preciosa siempre. Se brome consciente Jackie. Y bueno, es esta base de la marca Pink 21. Así viene la base. Tiene espejito. Tiene una tapita protectora. No sé si también ya les salió el video. Pero ya les grabé hablando sobre esta base. Es una base en tipo mousse. La verdad se siente bien bonito cuando lo tocas. Se siente igual como si estuvieras acolchonando así una esponjita. Igual se siente bien como gelatinita. Bien esponjosita. Me gusta mucho. Y esta base también muy económica. No recuerdo el precio. Si cuesta 25, 28 pesos. No lo recuerdo bien. Pero si es una basecita con una cobertura ligera a media. Mate. Matifica. Si matifica. Y se siente bien sedosita. Se siente bien bonita. Y al secar esta base se siente como si secara en polvo. O sea, sientes que te estás aplicando una crema que conforme pasa el tiempo se siente que va secando en polvo. O sea, eso fue lo que me gustó mucho, mucho de esta base. Que yo creo que para pieles secas te puedes aplicar la pura base sin necesidad de sellarla. Y para pieles grasas si es necesario que la sellemos. Eso definitivo. Pero si ya tengo la reseña en el canal por aquí te la voy a dejar sugerida también. Ya por último ahí con los ambulantes afuera de la, en frente de la plaza Guatemala. Ahí con los ambulantes. Ahí están los puestecitos. Donde compré esta de además como las que traigo ahorita puesta. Bueno es una sola pero es muy muy ancha. Me traje tres, una en azul marino. Ay, ahí en la pantalla se ve muy muy fuerte ese azul. Pero es azul marina y otra negra. Me traje estas que tuvieron el precio de $10 pesos. Cuando vayan a comprar fíjense bien porque me estaban, me habían dicho que en $5 pesos. Pero era así solamente. Así solamente y a mí me gustaron con este tipo de moñito. Con un torcidito que lleva aquí. Estas por el hecho de que van torciditas valen $10 pesos. Pero si tú la quieres así simplemente lisa. Te salen en $5 pesos cada una. Ahí en frente de la plaza Guatemala. Y igual en frente de la plaza Guatemala hay una entradita. No sé cómo se llama porque no te da nota ni nada. Compré unos aretes. Que por mayoreo te salen en $85 pesos cada uno. Y una sola pieza $95. Y bueno yo compré estos aretes. Vean que están bien bonitos. Como me gustaron. Vean las piedritas que bonitas se ven ahí. Yo las veo como medio verdositas. No sé como mentas. No sé. Estos aretazos grandísimos. A mí que no me gustan este tipo de aretes. Miren. Están bien bonitos. Se ven de muchos colores. Muchos modelos. Todos bien bien bonitos. Y te hacen mayoreo a partir de tres piezas. Yo por más que ahí estaba yo pidiendo que me hicieran mayoreo en dos. No, no quisieron. Y bueno chicas. Eso es todas mis compritas en el centro. Y bueno yo sí ya me despido de ustedes. Ya hablé mucho. Mi nombre es Kareli. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. Chau.